Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el IMM de los meses de julio y agosto, que pensaba que iba a tener pocos libros para este vídeo, sin embargo se han ido acumulando, que como quien no quiere la cosa, y tenemos un buen montón de libros, incluidos los del último vídeo, el unboxing, que subí pues el lunes. Antes de empezar con los libros, deciros dos cosas. Lo primero es que, bueno, pues me he cambiado de fondo, básicamente porque normalmente estoy con la ventana detrás y hoy me estoy asando, y no tengo ganas de asarme y sudar como un pollo, que es lo que normalmente hago cuando me encierro aquí a Calicanto y grabo un vídeo. Así que he dejado la ventana abierta y me he venido pues al otro extremo de la habitación pues a grabar. Que sí que la pared está blanca, mi moño ocupa mucho, pero estoy medio fresquita, tampoco vamos a lanzar campanas al vuelo. Lo siguiente es que, bueno, hace un rato intenté acordarme de en qué orden me fueron llegando estos libros, pero me fue imposible, así que voy a ir tirando de ellos y ya, ya veremos. El primero del que os voy a hablar es Zodíaco, de Romina Russell, que publica Del Nuevo Extremo en España, y que, bueno, la editorial Del Nuevo Extremo ha empezado recientemente a publicar en España, y ha traído Zodíaco y otros títulos más, que la verdad es que son bastante, tienen bastante buenas críticas en inglés, y bueno, me alegro mucho de verlos en español. Este en concreto ya lo había leído el año pasado cuando se publicó en inglés, y esta ha sido una relectura, la edición bastante cuidada, bastante ambigua en cuanto a la traducción, y nada, os contaré más en la reseña sobre la historia. La verdad es que es una edición bastante convencional, y pues es eso, de tapa holanda, con su solapa, y en español tiene 412 páginas. En septiembre llega a España la segunda parte, Estrella Errante, que, bueno, espero leer pronto, y nada, contarme a aquellos que hayáis leído el libro qué os ha parecido, y los que no, pues sé que os vais en la mano de la portada, así que decidlo. El siguiente que voy a enseñaros es La Gracia de los Reyes, de Ken Liu, que lo edita a runas, es Tapadura, sin sobrecubierta, tiene 640 páginas, que me han estado rondando bastante, y tengo muchas ganas de leerlo. Lo leeré muy muy pronto, y espero que me encante el libro, porque he leído muy muy buenas críticas de él, muy buenas opiniones, de gente a la que normalmente me fío mucho, así que tengo muchas expectativas al respecto, y espero que me encante. Ya os lo contaré. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Precioso! Me estoy dando cuenta de que este muño me hace, pues, eso. ¡Rara! El siguiente libro que os voy a enseñar es Playlist de mi muerte, de Michel Falkov. Este libro, pues, me lo habían sugerido desde la editorial, y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Además, me he dado cuenta de que normalmente, por esta época, siempre suelo leer algún libro, pues, de la historia de la super... algún tipo de historia que tenga que ver con la muerte, la superación de la muerte, bien Dios el querido, bien el enfrentamiento contra el suicidio, un libro más sobre la superación de la muerte. En general, está bien, tampoco es nada novedoso, que es lo que, bueno, pues, que se espera siempre de una novedización, que lo trate, aunque sea un tema habitual, pues, de una forma novedosa. Está bueno. Te sientes muy identificado con los personajes, porque son muy actuales, pero, poco más. Y, bueno, os contaré más en la reseña. El siguiente que tengo aquí es, es hermoso, bello, y lo quiero mucho, y deberíais... no, no deberíais nada, pero mañana tenéis la reseña en el blog. Y estoy muy contenta, porque por fin he podido leerlo. Y... No he conseguido el camino que lo termine, pero estamos en ello, estamos trabajando en ello. Lo he disfrutado como en enana. O sea, me ha encantado, me ha encantado. Al principio le estaba pegándome de cabezazos contra él, y encima es gordito, así que eran cabezazos fuertes. Pero... Al final lo he conseguido. Me lo ha conquistado. Otra vez. Porque no es la primera vez que lo hace. El libro del que os estoy hablando es El aliento de los dioses, de Brandon Sanderson, que, bueno, es un libro de contundencia, que me gustaría dejar en alguna parte apoyado, porque he pesado un poco. Eh... No sé. Soy así de débil. En fin, como os digo, disfruté muchísimo de la lectura, tenía muchísimas ganas de leerlo, y... ¿Sabes qué? Creo que no habría podido elegir un mejor momento, que después de haber leído varias obras del autor. Pronto aprendéis a reseñar el blog, y os hablaré más de él. Intento hacer escueta con las reseñas de Sanderson, y seguro que os traigo un vídeo sobre... También en plan mini-media reseña de El aliento de los dioses, pero porque si realmente me explayara con todos los detalles que comprenden el universo, que crea para cada libro o cada serie, no habría suficientes minutos en YouTube. Así que... Solamente os puedo deciros que es genial, y que ir a por él, y que os va a encantar. O sea, es genial. El libro, que nos lo he dicho, es la última reedición que ha hecho el sello Nova, de Ediciones B, que es, pues, como las últimas reediciones. Tapa dura con su sobrecubierta, y este no tiene muchos detalles por fuera, pero... Pero por dentro tiene, pues, sus ilustraciones que... Que bueno. Bueno, son preciazos. Y me encanta esto, me ha encantado de la cinta que es de azul. No sé, me encanta el libro, la edición es estupenda, y espero que os animéis a leerlo, y que me contéis abajo que os parece si es así. El siguiente libro del que voy a hablaros es Un dios asesinado en el servicio de caballeros. Este libro tenía muchísimas ganas de leerlo, y me lo han regalado por mi cumpleaños. Y para aquellos que normalmente me prestéis atención en estas cosas, y hayan oído que mi cumpleaños es, no sé, en enero, y digan, no sé, estamos a final de año, no sé, qué clase de cumpleaños tienes tú, no sé si os gustéis, es que me había regalado un libro que ya había leído, y a esas alturas de la peli, pues, yo me he regalado uno que no. Así que chicos, muchas gracias por el regalo, lo habéis acertado, genial. De verdad, siempre, siempre estáis en el clavo. En fin, el libro, pues eso, aproveché para cogerlo, porque es un libro, pues, bastante corto, creo que no llega a las trescientas y pico páginas, pues mira, trescientas treinta y tres páginas, vaya. Tenía muchas ganas de leerlo, por curiosidad, más que nada, y porque con ese nombre tenía que tener algo bueno, fuere lo que fuere, pero algo bueno. Y efectivamente, me he divertido mucho con él. Me ha gustado mucho el libro, tampoco es de esos que os va a cambiar la vida, pero sí es un libro muy entretenido y muy actual, algo que me ha sorprendido mucho, y me ha gustado mucho, pues, experimentar a la hora de leer una novela como esta, también llena de fantasía urbana. Es que esto es muy relativo en cuanto a este libro, desde mi punto de vista, es o muy entretenido o muy malo. Cada uno lo puede ver como quiera. A mí me ha resultado muy entretenido, así que os animo a que le echéis un vistazo. Y nada, dejados llevar un poco, pues, por la trepidante historia de Parabellum. Bueno, ha llegado el momento del sobeteo triunfado. Ja, 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 ja. Sí, vamos a sober mucho, 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 mucho el siguiente libro, que es nada más y nada menos que Yellow Brick War. Viene siendo la tercera parte de la ya saga Dorothy Must Die de Daniel Page. Y este tiene el lomo azul, que eso me encanta. Y, pues, la portada en el mismo, pues, patrón que las anteriores. Y me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y, por supuesto, es tapadura, pues, con sobrecubierta. Y, pues, tiene las mismas características que los libros anteriores, así que suena cambiada mucho, pero me encantan los libros. Tengo muchas ganas de continuar con esta serie. Uy, sí me acuerdo de marca páginas. Tengo muchas ganas de continuar con esta serie y espero poder hacerlo pronto, aunque tengo relativamente poca prisa y mucho que leer. Así que, ya veis. Pero, dentro de lo que cabe, es un libro bastante, bastante más corto de lo que yo me esperaba. 370 páginas, más o menos. Y, sinceramente, me esperaba que fuese un libro un poquito más largo. El primer libro era bastante grueso. Y el segundo y el tercero, pues, han resultado ser, pues, eso, relativamente cortos. Así que, ya no sé muy bien qué esperar del libro, pero tengo muchas ganas, pues, de meterme con él. El siguiente libro del que os voy a hablar es The Savage Song, de esta autora, que no la he piso pronunciar. Hoy ya no, ya no me, ya no cuela. Esta es la edición inglesa, o sea, de Reino Unido, que es, pues, Piper Bad, que es tapa blanda. No tiene grandes despliegues, o sea, otra cosa no, pero lo que es ahorrar en despliegues de edición, bastante... madre mía. La verdad es que tengo bastantes ganas de leer esta novela, pero lo haremos despacito porque, bueno, tengo mucho por leer. La novela tiene 408 páginas y, como os digo, tapa blanda. El libro sí que me parece muy bonito y, nada, ya os contaré cuando la lea qué me parece. He oído muy buenas críticas de gente que la ha leído tanto española como fuera, ingleses, que, bueno, tiene buena pinta. El siguiente, y esto porque me lo habéis dicho, porque no he tenido tiempo de mirarlo, es de Assassin's Blade de Sal, Jesse y Tomás, que es el conjunto de precuelas de la saga Trono de Cristal o Trono of Lush. Eso, precioso. Igual, tapa blanda y también, o sea, sí, por favor, es para pegarme. Tiene muy pocos adornos, al igual que las otras ediciones. En este caso, pues, un mapa. Sí, tiene un mapa, es que tiene algo, tiene algo de bueno. Pues esto es las colecciones de novelas cortas que ejercen de precuela en la saga. Que esto me lo dijo Timwell en el vídeo del unboxing. Gracias, por cierto. Y nada, pues habrá que empezar por aquí, me imagino. El siguiente libro es Throne of Lush, pues, la primera parte de la saga. Bueno, aquí tenéis los inicios de capítulo que no son nada extravagantes. Me encanta, hasta la última página. 422 páginas del libro que intentaré leer pronto. El siguiente del que os voy a hablar es Crown of Midnight, pues, eso, y vamos a seguir así un segundo más, solo un segundo más. En fin, igual, su edición inglesa con, espero, porque si no me tecciona la intuición, oh, map, 418 páginas y lo que mola es esto, la parte de detrás está, obviamente, impacta mucho más que esta, pero está muy bien. El siguiente es Aerofair de, pues eso, la tercera parte, que es un poquito más gordito que los anteriores, con 562 páginas, madre mía. La parte de detrás también es bastante, bastante bonita. Y por último ya de Queen of Shadows de, pues eso, sabe Jessica más, que es ya la quinta parte y que ahí se ha cambiado el mapa, por casualidad. Bueno. Y este, si el otro tenía pocas, ¿sabes? 644 páginas, oh my god. El siguiente libro es La joya de la corona y es el último libro que me van a dejar meter en casa en lo que queda de año. Literalmente. Sé. Es, ¿os lo enseño o no lo enseño? Sé que os morís de ganas. Es Seis de Cuervos de Leigh Bardugo que pesa una barbaridad. ¿Qué problema tenéis con el peso de los libros? Por favor, explícadmelo. No os cuesta nada. ¿Por qué pesa? Soy el único ser humano de este planeta que se está quejando acerca de la edición de Seis de Cuervos. porque como veis es preciosa, es hermosa y sinisma y la verdad es que no he tenido oportunidad de manosearla porque me la traje el fin de semana y he podido manosearla muy poquito. O sea, es muy bonita y la editorial Hidra lo ha hecho genial. O sea, genial, 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 genial. Pero yo me he dado cuenta de que pesa muchísimo y que es imperdonable. Estos libros son rompimuñecas. Y puedo decir lo que me dé la mano, así que pues se supone que son novelas independientes se supone que son novelas independientes que no necesariamente necesitas haber leído la trilogía de Grisha para leer este y enterarte de la historia pero me imagino que estando ambientada en el mismo universo tendrá pasará por encima muchos detalles que en el primer libro en la primera trilogía perdón si explicaba. Así que dentro de lo que cabe imagino que será necesario leer o haber leído más o menos algo de la primera trilogía. A mí me falta por leer la tercera parte de Ruina y Ascenso de de la trilogía Grisha que la verdad es que no tenía intención de leerla ya este año así que es posible que no lo haga pero no por ello voy a retrasar la lectura de 6 de cuervos a ver si coincidimos y ponemos la portada del derecho. pues eso aquí al habla la única persona que tiene alguna queja sobre la edición de 6 de cuervos que es que pesa una barbaridad o sea creo que pesa un kilo y medio puede que dos solo yo lo dejo ahí los enseñaría más rato pero pesa y no no quiero seguirlo sujetando me va a doler la mano en fin eso ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado que conozcáis un poco alguna de las novelas que os he presentado y que me contéis abajo cuál de ellas os llama la atención cuál habéis leído y cuál habéis descubierto hoy que me imagino que será ninguna porque todas las conocéis más o menos seguro que dentro de una semana descubro que me he olvidado enseñaros algún libro que ya incluiré seguramente pues en un próximo IMM pues eso es todo hemos terminado después de tantos libros nada dadle a like si os ha gustado compartidlo si os apetece y no olvidéis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo